0-0 el compromiso, Libertad con la chanza del gol de penal tiene Oscar Cardoso en su botín la posibilidad de anotar el arquero Gerardo Ortiz esperando el momento del remate para jugarse a un costado o permanecer en el medio silbato que autoriza Oscar Cardoso se frenó gol, 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 gol de Libertad Oscar Cardoso remate fuerte a media altura en el medio del arco el arquero se jugó ligeramente a la derecha esa pelota infla la ruida, atención Paraguay Deportivo Libertad a paz al frente Sol de América, 0 Libertad 1 40 minutos, segunda etapa llega el remate de Tacuara Cardoso, que tomó carrera dio un par de pasos se frenó, amagó y termina sacando el remate a media altura poste izquierdo, se juega Gerardo Ortiz a su costado derecho y queda totalmente descolocado, el penal no hubo dudas una pena para Sol de América pero así es el fútbol, Bautista Merlini le da la posibilidad a Tacuara Cardoso a ejecutar el penal justamente porque gracias a su puntín, apareció esa mano se encarga Tacuara y marca el gol que hasta ahora es la diferencia ahora, me pregunta la diferencia en el partido hubo y no, pero así es el fútbol y gana Libertad 1-0 miércoles 11 de septiembre fecha 10, campeonato clausura 2024, 120 años crimen nacional estadio Luis Alfonso ya ni llegó el gol obra de Oscar René Cardoso Marín delantero paraguayo de 41 años marcando su gol 129 en copa de primera el octavo en este año el octavo de la ciudad de San Juan de la ciudad de San Juan de San Juan de San Juan Gracias por ver el video.